Y nos vamos ahora directamente a Santiago de Chile. Nicole Froelich está allá con la última hora. Nicole, un día después de que enfrentamientos, saqueos e incendios se produjeran en Santiago, Piñera anunció una serie de medidas para fortalecer la seguridad. ¿Qué reacciones levanta esta agenda del presidente? ¿Pueden calmar los ánimos allá? Para nada, las protestas parecen haberse intensificado en el día de hoy. Eso puede ser por dos razones. Una, que las medidas anunciadas hayan enfurecido aún más a los manifestantes o también que al poner el foco tan intensamente en los actores violentos de las protestas haya sido una especie de espaldarazo a los carabineros. Carabineros, como acabamos de escuchar, muy en el punto de mira por acusaciones de fuertes violaciones a los derechos humanos en el marco de estas protestas. El presidente anunció las medidas como un intento de recomponer el orden social y de restablecer la seguridad ciudadana. Pero la gente con la que he hablado yo no siente inseguridad por los saqueos ni por los encapuchados. Es la represión y la respuesta desmesurada por parte de las fuerzas del orden la que les produce temor. Por lo tanto, si el lema de Chile es por la razón o por la fuerza, ellos dicen que el presidente una vez más se ha decantado por la fuerza y vuelve a no escuchar sus reclamos. Nicolás, además de las medidas, el presidente se reunió hoy con el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué salió de este encuentro y cuáles han sido las reacciones? Bueno, más bien poco. Parece haber sido una reunión para dejar saber a las máximas autoridades del país el rol que jugarán en esa agenda de seguridad que ha anunciado el presidente hoy. Tampoco parece haber salido que el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados también, ambos salieron de la reunión diciendo que había sido un encuentro inútil, que no se tendría que haber convocado, que fue una pérdida de tiempo. Las críticas no solo emanaron desde el interior del Consejo de Seguridad, también fueron feroces las críticas desde fuera. El presidente de la Asociación por los Derechos Humanos aquí en Chile la calificó de lamentable y también fueron muchas las voces críticas a través de las redes sociales que decían que una vez más el presidente se apoyaba en esa constitución del 80 que estableció el mecanismo del Consejo de Seguridad. Esa constitución recordemos que es la que los chilenos quieren cambiar por venir de tiempos de la dictadura. Así que un día de controvertidas decisiones por parte del presidente, Silvia. Así es, muchísimas gracias Nicole Froelich desde Santiago de Chile.